Gracias por continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de Informa TVX, primera emisión. En esta oportunidad del viernes 20 de enero, el tema que vamos a desarrollar es inseguridad y violencia. Vamos a hablar del caso de mexicanos y para ello ya está conmigo Verónica Reina, subdirectora de Derechos Humanos del Servicio Pasionista. Bienvenida Verónica, qué gusto volver a encontrarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros Verónica. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco de una investigación que el Servicio Pasionista estuvo trabajando el año pasado y fue presentado recientes días sobre las condiciones de inseguridad y de violencia en nuestro país y particularmente el caso de estudio es del municipio de mexicanos. Coméntanos un poco Verónica, solo para efectos de que lo sepan nuestros amigos y amigas de la audiencia que nos están sintonizando, es cómo surge la idea de este informe y por qué estudiar el municipio de mexicanos. Bueno, la idea surge a partir de que veíamos deficiencias en la información que estábamos recogiendo sobre tipos de abusos que se estaban dando y que la población de mexicanos nos estaba reportando respecto a la actuación de la policía y de la Fuerza Armada, que está en tareas de seguridad. Nosotros hacemos un informe anual que registra estos casos, pero es un informe estadístico. Entonces la intención era abordarlo desde una mirada más cualitativa, ¿verdad? Poder recoger testimonios, generar grupos focales de discusión para que la población, sobre todo adolescentes y jóvenes del municipio, pudiera expresar qué es lo que estaba viviendo. En ese caso, y revisando un poco el informe, el cual ya vamos a hacer mención para que usted pueda consultarlo y pueda tener más información de primera mano, pero hablan un poco de las técnicas, ya nos anticipaste, grupos focales y entrevistas. Y en ese proceso de acercamiento con jóvenes, con habitantes del municipio de Mexicanos, aparece algo que es interesante, el tema de las prácticas que se convierten en prácticas que atentan contra los derechos de las personas, en este caso que fueron entrevistadas, o de experiencias que ellos conocen de personas cercanas en su municipio. ¿Cuáles son esas prácticas atentatorias de instancias de la seguridad pública que afectan a sus derechos, a sus derechos humanos? Pues encontramos, bueno, más bien las clasificamos en cuatro categorías. Una es las intimidaciones o las amenazas, que son de alguna manera agresiones verbales, de muerte, de desaparición forzada, por parte tanto de la policía como de la Fuerza Armada dirigida a la población adolescente y joven, que es a la que consultamos del municipio. Esa es una de las prácticas. La segunda práctica más frecuente quizá son los malos tratos. Y hay agresiones físicas, hay golpes, jalones innecesarios, hasta llegar a un punto de violencia que nos permitió recoger casos de posible tortura, tanto fuera como dentro de las Bartolinas, de las delegaciones de mexicanos. Eso ya nos hizo un llamado de atención sobre el tipo de prácticas que se estaban haciendo y que están recordando mucho a prácticas relacionadas al conflicto armado durante los ochentas. Entonces, digamos, es uno de los elementos que nos preocupa más. Otra de las categorías fue las requisas y las detenciones arbitrarias. Lo que ya conocemos, ¿verdad? Y que la mayoría de la gente ha visto en las calles a jóvenes detenidos por parte de la policía o de la Fuerza Armada, donde se les revisa, ¿verdad? Si andan algún ilícito, alguna droga, armas o alguna situación irregular. Y en esas prácticas hemos visto que hay una lógica de discriminación. Es decir, no se hace con cualquier persona. Se hace en ciertos territorios, se hace con cierta población, en este caso adolescentes y jóvenes. Y es curioso porque la misma población mencionaba que quizá por su forma de vestir o por la forma de hablar o por el pelo, pero después caía en cuenta de que no, que era casi de manera indiscriminada, o sea, que podía ser cualquiera. Entonces, eso genera también cierto temor e incertidumbre por parte de la población de no saber qué es lo que ha hecho mal, ¿verdad? O por qué se le revisa. Y por último, los allanamientos también a la propiedad y los daños a la propiedad. Eso tiene que ver más con la dinámica familiar, también con los gastos que implica para la familia, de repente una revisión en sus casas, ya sean ilegales o legales, donde rompen colchones, rompen objetos de la vivienda y además se reporta que desaparecen cosas, o sea, que se llevan cosas, por ejemplo, teléfonos o aparatos de sonido, computadoras, que no necesariamente tienen una orden para hacer esa captura de equipos. Entre las apreciaciones de las personas entrevistadas, Verónica, con quienes ustedes platicaron y los jóvenes, queda muy claro esta idea, esta percepción, este sentimiento también de que ya es una práctica institucionalizada de agentes de la policía y de algunos efectivos del ejército en estas zonas de capturar personas, requisarlas, en algunos casos ejercer alguna actividad de tortura sobre ello. Entonces, como que se institucionaliza por la zona. ¿Cómo valoras tú esta idea que es por la zona en la que van? Tú recién mencionabas que es de manera indiscriminada, pueden seleccionar a algún joven al azar, por cierto perfil, o a varios jóvenes. ¿Tú consideras que ya es una práctica institucionalizada para estas zonas en particular? Es decir, que ya el operativo de los policías y efectivos militares en esta zona, en mexicanos, es directamente hacer esta tendencia, este tipo de práctica con los jóvenes de estos lugares. Yo creo que sí. Y también hay que aclarar que esto no es una práctica nueva. O sea, no es, digamos, a partir de las medidas extraordinarias de seguridad o de la política de seguridad del gobierno, sino que son prácticas que se vienen desarrollando desde la firma de los acuerdos de paz. Porque, digamos, las unidades de control de la policía a nivel interno y también el accionar de la fiscalía como un control externo, no ha sido lo suficientemente rígido como para investigar y sancionar ese tipo de faltas. Pero lo que sí encontramos es que hay una percepción muy fuerte desde la población adolescente y joven y esto es consistente. O sea, hicimos grupos con mujeres adolescentes, hombres adolescentes, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, por separado, y todos tenían la misma percepción de miedo, de desconfianza y de una sensación de impunidad. Que si esto pasa y lo denunciamos, igual no se va a poder corregir y no me van a generar, digamos, la posibilidad de acceder a la justicia. Entiendo que parte del trabajo de la investigación fue entrevistar actores claves, entre ellos el actual ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y también algunos jefes policiales de delegaciones. Ustedes les plantearon este caso ante la percepción de las ideas que les brindó la gente, de la experiencia vivida, de este tipo de actividades de agresión, de uso de la fuerza. ¿Qué reacción les brindaron las autoridades policiales ante este escenario? Las entrevistas se hicieron en un inicio como un proceso de consulta. Entonces, no tenía la intención de retroalimentar, digamos, sobre las situaciones que se estaban viviendo, sino más bien de conocer cuál era la percepción o la opinión, o incluso los datos que tenían sobre el territorio, respecto a estas prácticas. Y la opinión ha sido también consistente con actores claves, tanto de instituciones públicas como de sociedad civil, donde sí identifican que hay abusos, hay excesos en el uso de la fuerza, que hay casos donde no se ha podido determinar bien porque es difícil de repente la colaboración de las mismas unidades o delegaciones policiales donde se reportan. Y además de que hay, digamos, cierta consistencia en estos territorios, los territorios excluidos económica y socialmente, políticamente, pero también los territorios donde hay fuerte presencia de pandillas. Me comentabas antes de entrar al aire, Verónica, que ustedes van a presentar este informe a las autoridades de seguridad, al ministro, a inspectores, de la Policía Nacional Civil. Comentanos un poco de este y el objetivo de este ejercicio que me parece muy oportuno porque así de primera mano ustedes trasladan información de todo lo investigado, de las apreciaciones, de los puntos de vista y de la recolección de información y sistematización de estos datos para que de primera mano los funcionarios conozcan esta realidad y puedan tener esta retroalimentación desde la sociedad civil. Sí, bueno, y retomando un poco tu pregunta anterior también, nosotros tenemos un espacio de diálogo con el ministro de Justicia y Seguridad, también con el inspector general de Seguridad Pública y el comisionado encargado, digamos, del manejo de las tres unidades de control de la Policía Nacional Civil. Este espacio es con distintas organizaciones de derechos humanos donde estamos planteando, digamos, las preocupaciones que nos genera la actuación policial y militar en el terreno. Es en el marco de este espacio que se nos ha brindado también la oportunidad de presentar los resultados de la investigación y conocer también, digamos, cuál es la percepción, la opinión que ya se tiene de estos funcionarios respecto a lo que se ha encontrado. A nosotros eso nos parece positivo. Sí. También queremos presentarlo a la Asamblea Legislativa. Precisamente estamos intentando generar un espacio con la Comisión de Derechos Humanos porque sabemos que está en discusión todavía la aprobación por un año más de las medidas extraordinarias de seguridad. Sí. Y lo que hemos visto es que en el marco de estas medidas, aunque, digamos, las actuaciones, como te decía antes, no son nuevas ni son recientes, pero en el marco de estas medidas han incrementado el número de denuncias y de abusos que se están registrando y además las modalidades en que se están dando nos están preocupando. Anteriormente te mencionaba casos de tortura que se estaban dando dentro de Bartolinas. Esa es una falta muy grave y es penado con una suspensión por parte del agente policial. Entonces, este tipo de información nos parece importante que lo tengan los tomadores de decisión para valorar y poder evaluar desde otras perspectivas los resultados que se están teniendo. Ahora bien, me gustaría que platiquemos un poco de una instancia que en principio tiene como tarea reivindicar los derechos de las personas y ejercer este trabajo de contraloría ante abusos de autoridad. Me refiero a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Verónica, ¿cuál es tu valoración de esta institución para señalar, denunciar y solicitar medidas cautelares ante instancias de seguridad? Puede ser las Fuerzas Armadas, puede ser la Policía Nacional Civil de abusos hacia jóvenes y a personas que simple y sencillamente son etiquetados y se ven que se consideran que son delincuentes o pandilleros desarrollan actividades o acciones policiales que abusan contra ellos. ¿Cómo valoras tú a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para señalar este tipo de abusos y para posicionar el tema en agenda institucional? Con la Procuraduría nosotros tenemos una relación desde que iniciamos el trabajo, es decir, desde 2013 incluso tuvimos un convenio de cooperación entre ambas instituciones y la relación digamos y la dinámica de trabajo conjunto está siendo lo más efectiva posible. Yo reconozco y la misma institución lo reconoce cuentan con pocos recursos, hay pocas posibilidades de verificar y monitorear los casos que uno reporta y eso ellos mismos lo admiten como una debilidad y que requiere por tanto una inversión presupuestaria para fortalecer las capacidades de la Procuraduría pero sí hay un interés genuino de atender casos de manera inmediata y con las personas y poniendo en el centro a las víctimas de la violencia y eso me parece importante de que una institución mantenga digamos el perfil y el interés por abonar por la población más afectada por la violencia. ¿Consideras tú que esta institución podrá llevar a cabo investigaciones de mayor profundidad ante abusos de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional Civil? Ya lo hemos discutido en otras ocasiones que nos ha acompañado también la divulgación de medios de comunicación de investigaciones ante abusos en este caso asesinatos extrajudiciales entonces ¿qué tanto vence a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos robusta para llevar este tema entre otros claro que es parte de su agenda los recursos que tiene pero creo que este es uno de los prioritarios. Claro, nosotros también consideramos que el tema por ejemplo de ejecuciones extralegales es relevante y tiene que ser abordado por parte de la Procuraduría anteriormente se han hecho investigaciones por parte de la institución que tienen bastante criterio científico digamos y que ha permitido llevar a un proceso judicial el caso San Blas y el requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía General de la República es una muestra de que ha tomado como base las investigaciones no solo del FARO sino también de la PDDH eso nos parece un avance positivo el problema es de que en este momento no hemos visto que se le ha dado continuidad a estos casos que han sido emblemáticos otro llamado de atención ha sido el caso de desaparición forzada en Armenia en Sonsonate digamos la participación de la Fuerza Armada para nosotros debe de ser evaluada a partir de eso puede ser un solo caso pero es un caso gravísimo y se muestra también como un signo del poco control que se está teniendo sobre la actuación militar en tareas de seguridad tenemos que hacer una pausa Verónica me gustaría que sigamos ampliando este tema en el segundo bloque y particularmente evaluar tener tu lectura del servicio apasionista a un año de implementación de medidas excepcionales porque está en la discusión legislativa de darle continuidad permítanos una pausa continuamos con más en el espacio de entrevista de Informa TVX Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX de este viernes 20 de enero me acompaña Verónica Reina subdirectora de derechos humanos del servicio apasionista y estamos hablando un poco de la inseguridad y violencia en el país particularmente del caso de mexicanos ante una investigación que recientemente presentó dicha organización ahora retomando algunos aspectos de carácter coyuntural en materia de seguridad pública Verónica me gustaría que platiquemos un poco sobre el debate que hay en este momento o la solicitud del vicepresidente de la república y el gabinete de seguridad de ampliar las medidas excepcionales de seguridad por un año más lo mencionamos de manera muy breve en el primer bloque pero me gustaría que lo ampliemos un poco más desde la lectura del servicio apasionista cuáles son aquellos aspectos que consideran que han sido favorables de la implementación de estas medidas de carácter excepcional y aquellas que tienen que mejorar o que ya no deben de continuar tú destacabas el aspecto de abusos de autoridad y aumento de casos sobre esto y la preocupación que genera de que de una forma desmedida instancias como la policía y las fuerzas armadas abusen de su autoridad pues bueno miren primero la lectura de las medidas extraordinarias a nuestro modo de ver es de que ha el primer fallo ha sido de que ha relegado las políticas de seguridad que el gobierno ya había presentado como su propuesta de abordaje a la problemática está en la investigación y hacemos un análisis del plan quinquenal de desarrollo que es su primera carta de presentación de ahí la política nacional de justicia seguridad y convivencia del plan El Salvador Seguro las tres políticas están coordinadas digamos y son coherentes respecto a la forma de abordar y hay ejes principales que nunca se habían abordado y que siguen sin abordarse que para nosotros nos parece positivo la atención a víctimas la reinserción rehabilitación el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia son claves para poder avanzar en el problema ahora con las medidas extraordinarias el problema que nosotros vemos al menos en un primer nivel es de que se vuelve otra vez a implementar acciones que tienen una percepción más de resultados inmediatos y que tienden a tener un énfasis punitivo represivo y que son percibidas por la población como buenas acciones porque son desde la lógica populista es decir si uno ve un policía o un militar rondeando su casa de manera permanente uno puede tener una percepción de seguridad sin embargo ese mismo policía o militar como hemos identificado puede incluso generar violencia hacia la propia comunidad y el tener a un soldado o un policía no te va a garantizar la seguridad permanente no puede estar ahí las 24 horas además el problema tiene causas sociales y las políticas que habían presentado en un inicio trataban de abordar algunos de los elementos de esas causas eso no creíamos que era positivo pero como gobiernos anteriores han hecho han vuelto a caer en la lógica de bueno presentamos medidas inmediatas que pretenden dar respuesta a una situación de coyuntura de violencia y estas terminan siendo priorizadas las medidas extraordinarias terminan siendo eso al fin y el segundo punto es de que nosotros hicimos una clasificación del tipo de medidas que han hecho en el estudio aparecen una son lo referente a los centros penales otras son las reformas legales y la tercera la clasificamos como acciones de seguridad pública vinculando los grupos de tareas conjuntas que están con la fuerza armada y la policía las tres tienen características represivas es decir en los centros penales lo positivo es de que se intenta recuperar los centros penales el control de los centros penales que es una institución pública debería de tener control del estado sobre ella eso es lo positivo pero lo negativo es de que se maneja siempre desde una lógica de castigo de cuánto puedo incrementar la pena de cuánto puedo limitar tus derechos fundamentales además en personas ya privadas de libertad y no buscar mecanismos de rehabilitación y reinserción o sea sigue incrementando la cantidad de personas privadas de libertad en centros penales y no se están generando las suficientes acciones hoy lanzaron un programa que intentaba sacar algunas personas que estaban privadas de libertad pero no es suficiente para poder abordar la problemática solo de centros penales en estos últimos dos años y medio que tiene el gobierno se ha incrementado en 7 mil personas los privados de libertad eso es alarmante eso por un lado y con las reformas legales es lo mismo se han creado delitos se han aumentado penas y no hay ningún mecanismo la ley de rehabilitación y reinserción sigue engavetada desde 2010 que la prometió Mauricio Funes y esa no se discute sino que se busca un mecanismo siempre de castigar de reprimir y otro elemento que no se retoma es la atención a víctimas por último los batallones los grupos de tarea conjunta para nosotros la presencia altamente militar en esos grupos es preocupante hacemos un conteo de cuántos efectivos militares y cuántos policías son asignados estos grupos y la mayoría son militares en todos incluso en uno de los grupos que tiene la intención de tener un mayor acercamiento comunitario y que tiene o que quiere lanzarse desde una filosofía de la policía comunitaria ahí son 600 militares y 400 policías no puedes generar una filosofía de la policía comunitaria a través de un grupo constituido principalmente por militares Verónica cuál es el riesgo de que se propiciar o multiplicar este tipo de medidas con un énfasis represivo de castigo punitivo ante el hecho de que la opinión pública le podría dar un respaldo y decir bueno es que es la única manera el castigo la sanción es la única forma que se puede aprender contra la delincuencia cuál es el riesgo que tiene que ese respaldo de esas medidas o acciones o que se propicie por un año más se base en las apreciaciones y opiniones de los ciudadanos que dicen bueno es mejor esto porque si no va a haber anarquía qué valoración te genera este tipo de ideas o comentarios miren en una sociedad altamente violenta donde digamos los actores de la violencia no son únicamente las pandillas sino que todos y todas en algún momento en las calles en nuestra familia ejercemos violencia obviamente ese tipo de propuestas pareciera que tienen lógica bueno vamos a ser más fuertes y es una constante lucha de poderes y de fuerza entre el gobierno y al menos a nivel discursivo entre las pandillas el problema de esto y nos ha pasado constantemente es de que hasta que no te toca no te mueves o no te indigna lo que está pasando pensas de que el malo siempre va a estar del otro lado y por tanto la agresión la violencia el castigo va a caer sobre esa persona y no sobre mí sin embargo en redes sociales en notas de prensa hemos estado identificando casos donde se están vinculando a jóvenes a tráfico de drogas a extorsiones y que son incluso jóvenes que no están involucrados en nada o que incluso han estado en procesos formativos y de promoción de derechos humanos en esos momentos en que la población se indigna y se da cuenta de que el mecanismo de castigar o de golpear para evitar que el otro golpee no funciona es la lógica de padres y madres a veces de que golpeo a mi hijo para decirle que golpear es malo que pegar es malo eso no va a tener una buena causa y lo otro es que además se siguen dejando de lado las causas estructurales de la violencia y eso va a tener costos a largo plazo tanto en la sociedad como en las instituciones porque al momento digamos de soltar las riendas de la policía o de la fuerza armada y de dar o hacerse no sé volver a otro lado cuando hay abusos policiales por parte de la institucionalidad lo que se está haciendo es desnaturalizar las funciones centrales de estas dos instituciones la fuerza armada por estar en tareas de seguridad donde no debería de estar y la policía al adoptar medidas que no son adecuadas y que están fuera del marco de la ley ¿Consideras que ya no es una opción válida en este momento? Más bien válida lo refiero porque hay una coyuntura preelectoral hay que mencionarlo 2017 se va a marcar de esta forma pero entre el acercamiento y el diálogo que puedan tener entre las pandillas y el gobierno lo menciono por una publicación del periódico El Faro hace algunos días sobre el tema de la disposición que podrían tener algunos liderazgos de la salvatrucha de acercarse al gobierno y hablar con ellos ¿Consideras tú que este es un momento oportuno o es una opción que debe considerarse en este momento ante los discursos más de seguridad de continuar con la sanción de continuar con el castigo y de continuar con esto de aprender y poner bajo las rejas a pandilleros o a criminales el diálogo el diálogo para nosotros siempre va a ser una opción el problema es que tiene que ser una opción para el gobierno en esta coyuntura es complicado Eugenio Chicas mencionaba casi de manera inmediata bueno es que estamos en un momento preelectoral y hay que medir los costos eso es lo que te está diciendo es que preferís seguir en el gobierno y tener digamos la popularidad necesaria para que te lleven otra vez a la presidencia que resolver una problemática que podía ser a través del diálogo a través de decir bueno dejemos las armas dejemos de estar matando porque la policía está constantemente en enfrentamientos donde hay más de 600 personas asesinadas a manos de la policía y que no hay investigaciones sólidas que pueda decir de que bueno eso se hizo realmente en legítima defensa pero no hay una apertura por parte del gobierno de sentarse el diálogo se ve como algo inadecuado se ve como imposible en un contexto como este nosotros creemos que también tiene que ver con estructuras machistas de creer de que la violencia tiene que ejercerse por el más fuerte siempre y el que se pone en otra posición termina siendo débil entonces ese tipo de situaciones digamos de cultura pero además de impopularidad que puede generar las medidas del diálogo en una sociedad violenta donde también promueve el castigo dificulta la posibilidad de tener ese espacio donde podamos sentarnos los distintos sectores y buscar una nueva solución al país consideras tú que esa opción no la mencionan porque no tienen una opción para desarticular estructuras pandilleriles y ofrecerle una oportunidad de reinserción social es decir empleo educación oportunidades de desarrollo personal y de desarrollo grupal consideras que ni se menciona porque como vamos a hacer entonces para ofrecerles una nueva condición de vida en una sociedad que no esté vinculada al crimen que no esté vinculada a la extorsión que no esté vinculada a todo este tipo de prácticas delincuenciales consideras que también no se menciona por eso porque no hay que ofrecer o que se les puede dar como una segunda oportunidad creo que sí creo que es parte de lo que logran valorar que no tienen las capacidades para hacerlo incluso Eugenio Chiquet lo mencionaba directamente bueno hay que pensarlo porque que implicaciones va a tener ofrecerles los servicios básicos que se le han negado no solo a las pandillas sino a la población en general y que siguen negándose como se va a poder integrar a estas personas el discurso de enemigo de las pandillas ha servido también para eso que en la medida en que un grupo se merece lo peor y por tanto no se merece derechos yo me lavo las manos y no tengo por qué esforzarme para garantizar el acceso a derechos y a servicios también a esa población y la lógica de castigo en centros penales también responde a eso o sea mucha gente está promoviendo la lógica de odio de asesínenlos de sigan así castíguenlos eso lo que está generando son ciclos de violencia los enfrentamientos entre policías y pandillas y los asesinatos de policías y militares solo alimentan ciclos de violencia ahora me gustaría que toquemos otro aspecto que ha sido también divulgado y presentado en medios de comunicación también lo ha hecho informa TVX es ante una sentencia de la sala de lo constitucional perdón por un recurso de habeas corpus solicitado por la desaparición de jóvenes en Armenia por efectivos militares en 2014 la sala ha brindado una sentencia en la cual también le pide al ministerio de la defensa que pueda brindar la información sobre este caso para que pueda hacer un análisis y ver qué ha ocurrido con esto el ministerio de la defensa reacciona el día de ayer brinda un comunicado oficial en el cual dice que va a aplicar y respeta las decisiones emanadas de la sala de lo constitucional pero también explica de que este proceso se llevó en un espacio de un tribunal en Sonsonate me gustaría tener un poco tu reacción Verónica sobre este caso en particular lo hablábamos un poco lo mencionaste como un ejemplo pero profundizando porque ahora la sala de lo constitucional a través de esta sentencia hace un reconocimiento legal de una situación que había pasado desapercibida o se estaba dando pero ya no tenía esta discusión que ahora sí la tiene en este ámbito de institucionalidad estamos ya hablando ante una instancia judicial exacto bueno la sala lanza su comunicado presentando la sentencia la resolución al caso la sala de lo constitucional pero también la sala de lo penal y las dos coinciden en que hay elementos suficientes para determinar que ha habido una desaparición forzada donde se responsabiliza a la fuerza armada este caso como mencionaba se llevó a tribunales de justicia y la jueza encargada del caso dejó absueltos a los implicados basando sus hechos de que no habían elementos suficientes para decir de que realmente les habían obligado a ir a cierto sector y que además al no tener cuerpo de alguna manera no se puede decir que tipo de delitos se está cometiendo la desaparición forzada durante el conflicto armado ha sido uno de los crímenes más atroces a mi modo de ver en El Salvador porque no te permite ni siquiera reconocer qué es lo que ha pasado dónde está tu familiar dónde están las personas que han desaparecido entonces en función de eso la sala retoma a partir de un habeas corpus presentado por las víctimas retoma el caso y hace un análisis de las características que tiene el caso son tres elementos que identifica la sala y que a partir de ellos determina que ahí ha habido una desaparición forzada para mí esto tiene dos implicaciones lo que mencionaba primero hay que evaluar la participación de la fuerza armada es un caso grave no se puede decir bueno es uno y no es el común no se puede hacer a un lado esta información y pasar de largo y lo otro es de que la fuerza armada tampoco tiene un mecanismo interno de control nosotros no tenemos donde ir a poner una denuncia a la institucionalidad sobre abusos de poder por parte de militares incluso la policía y en este espacio que te comentaba decía bueno es que no tiene la misma figura que nosotros tenemos de control interno y es precisamente porque ellos no deberían de estar haciendo tareas de seguridad pública o sea deberían de estar en otro tipo de tareas entonces eso nos implica dos cosas de que no se está teniendo control de la actuación de la fuerza armada en campo y dos de que hay que valorarse en términos generales que implicaciones tiene seguir incorporando a la fuerza armada en tareas de seguridad pública y que incluso el presupuesto que esto está generando para el ministerio de defensa es millonario de 2009 a 2012 se ha incrementado en 41 millones el presupuesto del ministerio de defensa a partir de su participación esos fondos pueden redirigirse a la policía nacional civil la policía nacional civil requiere fortalecer sus capacidades de investigación y eso es donde no se está avanzando Verónica ha sido un gusto gracias por habernos acompañado gracias a ustedes por la invitación gracias por haber estado con nosotros Verónica nos acompañó entonces Verónica Reina subdirectora de derechos humanos del servicio pasionista y hablamos un poco de la inseguridad de violencia en el país del caso mexicano pero también de coyuntura de seguridad en nuestro país permítanos una pausa continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!